Bueno, y es que realmente el tema del agradecimiento es mucho más profundo de lo que uno cree. Estar agradecido abre las puertas de la abundancia. Cuando tú agradeces por todas las bendiciones que tienes, estás enfocándote en la abundancia, en la prosperidad, en todo aquello que deseas rodearte permanentemente a tu vida. Lo contrario del agradecimiento sería la queja. La queja no se enfoca en la abundancia, la queja se enfoca en la escasez. Por lo tanto, las personas que constantemente se están quejando, están recordándole a su mente inconsciente todas aquellas cosas de las cuales carecen. Al enfocarte en la escasez, obviamente tu mente va a crear más de lo mismo. Cuando tú te enfocas en el agradecimiento por todas aquellas cosas que tienes, y sobre todo y muy importante, por aquellas cosas que aún están por venir, estás preparando, condicionando a tu mente para recepcionar todo aquello de lo cual quieres rodearte e invitar a tu realidad física. Por lo tanto, agradece. Agradecer es quizá el primer paso importante para cambiar y transformar radicalmente tu vida. Reinvéntate agradeciendo todos los días todas aquellas cosas por las cuales tú en este momento te sientes contento, contenta, y sobre todo que te harían sentir contenta. Agradece ese montón de dinero que mantienes rebosando tu cuenta bancaria. Agradece a ese acto nuevo que aún está por venir. Agradece ese trabajo que está por manifestarse. Agradece a ese ser amado que aún no llega pero que está en camino. Agradece permanentemente y las puertas de la abundancia siempre permanecerán abiertas de par en par, para ti y para todos los que te rodean. Éxito cuántico. Agradece. Agradece.